El Grupo Ecopetrol ha anunciado recientemente un logro significativo en su programa de eficiencia energética, con una reducción de 494.000 toneladas de emisiones de CO2 y ahorros por más de 181.000 millones de pesos en los últimos cinco años. Estos logros se han alcanzado mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la utilización de equipos más eficientes y el control de las condiciones operativas en los procesos productivos y diversas acciones para el ahorro de energía en oficinas y áreas administrativas. El Grupo Ecopetrol avanza con resultados muy importantes para la transición energética justa. En los últimos cinco años hemos alcanzado reducciones de emisiones que equivalen a 494.000 toneladas de CO2, lo cual complementariamente nos ha permitido ahorros de 181.000 millones de pesos. ¿Cómo lo hemos logrado? Incorporando nuevas tecnologías, usando equipos más eficientes, mejorando el control en nuestras operaciones y en general con buenas prácticas y conductas de ahorro de energía. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran mejoras operativas en sistemas de compresión de gas en el pie de Montellanero, el uso de nanofluidos y la instalación de motores de imanes permanentes en algunos campos de producción. Además, se han implementado herramientas digitales para la optimización de energía en las refinerías y sistemas de transporte de hidrocarburos.